hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de bootstrap desde cero amigos en el vídeo anterior nos quedamos intentando realizar lo que es este formulario complejo lo vuelvo a decir entre comillas y bueno terminamos lo que es mail clave dirección y aprendimos algo bastante importante que aprendimos bueno que en el sistema de grid de bootstrap cuando yo completo lo que son 12 columnas bueno en el en el siguiente peso que yo agregue ya me lo va a agregar dentro de una fila nueva por lo tanto bueno aquí yo estoy sumando 6 y 6 y con el 12 yo ya tengo lo que es un una columna nueva no esto está abarcando una columna por completo perfecto ahora qué es lo que vamos a realizar el día de hoy bueno vamos a terminar este formulario complejo nos quedamos en el apartado de dirección que fue el que terminamos en el vídeo anterior y el día de hoy vamos a empezar con el otro que es ciudad provincia y código postal perfecto bueno esto lo vamos a hacer como son son elementos que tienen un tienen un peso distinto vamos a empezar a crearlo sin sin ningún peso ok vamos a crear esos tres dips y los vamos a crear sin ningún peso así es que bueno vamos para acá y vamos a empezar vamos a crear un div aquí perfecto en la parte de abajo vamos a crear otro div y en la parte de abajo vamos a crear otro div ya tenemos nuestros tres contenedores ahora a cada uno de ellos hay que agregarle los elementos que nos solicitan por ejemplo este necesita ciudad perfecto vamos a agregar primero el label y después vamos a agregar el input perfecto label label para qué va bueno a para ciudad perfecto y el label va a decir ciudad falta agregar obviamente la clase que es bueno pues es un form guión ley perfecto ahora el de la parte de abajo va a ser texto vamos a agregar lo que es su baile y ciudad y le vamos a agregar lo que es la clase clase form control listo ya tengo el primero que es ciudad guardamos venimos a para acá vamos a revisarlo aquí recargamos y ya tenemos ahí lo que es la ciudad perfecto ahora vamos a nuestro atom y sigamos con lo que es la provincia perfecto la provincia es un select por lo tanto vamos a crear un select dentro de este elemento primero que nada creamos nuestro label label for provincia provincia va a decir dentro de el label provincia agregamos la clase form guión label perfecto y después vamos a agregar nuestro select select clase que clase va a contener mi select bueno la clase va a ser un form form guión select esto ya lo vimos anteriormente y vamos a agregar su id que va a ser provincia perfecto guardamos ahora dentro del select voy a agregar unas opciones aquí vamos a agregar este vamos a agregar primero option vamos a poner option efecto y lo vamos a agregar cuatro veces porque cuatro veces bueno ahorita vamos a ver la primera opción va a ser santa fe perfecto santa fe después vamos a poner no sé vamos a poner texcoco vamos a poner aquí texcoco listo vamos a poner otra que va a ser no sé la gam esto lo estoy poniendo aleatoriamente y en el primero en lugar de colocarle un valor le voy a poner option selected y a esta le vamos a poner elija o elige un dos tres perfecto porque porque esta es la opción que me va a aparecer al principio guardamos esto vamos a revisar nuestro navegador recargamos y listo ya tenemos aquí no la que está seleccionada es elige y aquí tenemos tres para para pues seleccionar lo que es gam texcoco y santa fe nosotros podemos elegir cualquiera de esas listo ya tenemos ahí nuestro select que sigue bueno pues sigue agregar el elemento del código postal como lo agregamos bien sencillo en el div que tenemos vamos a agregar el label y vamos a agregar el input listo label que va a decir label bueno va a decir código postal donde dice for código postal y hay que agregarle su clase como todo form label input va a ser text la clase hay que agregarla form control perfecto y le agregamos el id el id que va a ser código postal listo guardamos esto venimos para acá recargamos y aquí aparece ya el código postal perfecto ya tengo yo mis tres elementos aquí que es lo que tengo que hacer para que estos tres elementos aparezcan como me está colocando aquí quiero que aparezcan así bueno pues vamos a empezar a detectar ciudad está ocupando exactamente el mismo espacio que mail por lo tanto ciudad debería de tener un peso de 6 bueno pues vamos a donde está ciudad y le vamos a agregar un peso de 6 guardamos venimos a nuestro navegador ya ciudad ya está igualada en peso con mail perfecto bueno provincia y código postal son los que siguen provincia está ocupando un espacio pues pareciera como si fuera un 4 no pareciera como si estuviera ocupando un 4 y código postal un 2 bueno pues vamos a hacer eso en provincia le vamos a agregar un call 4 y por lo tanto entre estos tres elementos vamos a poder ocupar estos tres elementos y se van a ver de esa forma vamos a revisar recargamos y ahí lo tenemos ciudad provincia y código postal y ya cada uno está ocupando el espacio que necesita va en cómo se empieza a ver exactamente igual que aquí bueno pues vamos a continuar ahora con lo que es el deje aquí sus comentarios que pues es digamos ahí un check box no perdón un text área esto es un text área check box es el que tenemos en la parte de abajo perfecto como agregamos ese text área de la misma manera un div le vamos a decir que este div va a tener un peso de 12 porque quiero que ocupe por completo todo mi espacio que me está proporcionando la pantalla vamos a agregar un label y vamos a agregar un input que agregamos en la parte de abajo el id que agregamos en el label for comments le vamos a poner aquí agregamos en la parte de abajo el id comments listo y le ponemos aquí comentarios ok tipo donde dice tipo ok aquí ya me equivoqué no es un input es un text área perfecto vamos a eliminar el type porque esto es para el tipo vamos a dejar solamente el id que lo vamos a lo vamos a utilizar y bueno vamos a agregar el class form control perfecto le vamos a dar rows que son las filas le vamos a decir que sea de cinco filas nada más y me parece que ya con esto quedaría me parece que falta aquí la clase form form label listo y ya con esto quedaría mi elemento exactamente igual que acá revisamos nuestro elemento como se ve aquí y ahora vamos a revisarlo aquí recargamos efecto y ahí lo tenemos ok está agregando aquí código div form div vamos a revisar por qué ok perfecto ok perfecto me falta cerrar lo que es el text área no voy a ponerle aquí un text área perfecto me faltó cerrarlo ahora sí se regresó al navegador recargamos ya no va a aparecer ese código porque ya está cerrado el text área listo que faltaría que faltaría agregar aquí bueno aquí faltaría agregar lo que es nuestro elemento de la parte de abajo que es acepta los términos y condiciones ok como voy a agregar esto bueno esto es un poquito no complejo pero si vamos a agregar varias cosas agregamos un div muy importante y le agregamos que va a ocupar el ancho entero de la columna perfecto dentro de este div ojo vamos a agregar lo siguiente otro div porque vamos a agregar otro div aquí lo que vamos a utilizar va a ser la clase form check ok perfecto y después vamos a agregar el input que este input va a ser de tipo checkbox listo en id vamos a agregar su id le vamos a poner términos y vamos a agregar obviamente la clase que la clase es un form guion check guion input guardamos esto perfecto después vamos a agregar lo que es el label y el label y el label le vamos a agregar for bueno va a ser términos donde dice label le vamos a poner acepta los términos condiciones y una vez que ya colocamos esto me faltaría solamente la clase perfecto y la clase pues es exactamente igual form guion check guion label guardamos y ya estaría perfecto vinimos para acá vemos como se ven aquí los elementos vamos a nuestro navegador recargamos y ya me aparece ahí lo que es acepta los términos y condiciones va perfecto pues ya está solo faltaría restaría el botón el botón creo que es lo más sencillo del mundo así es que volvemos a agregar un div le decimos que va a ocupar el ancho de nuestra pantalla no importa que sea un botón type lo vamos a poner submit porque es de un formulario obviamente class btn ya saben btn guion primary perfecto y listo le ponemos confirmar guardamos y estaría concluido perfecto vamos a nuestro navegador a revisar recargamos y listo ya está daniel no se ve exactamente igual no sabes que no me estás convenciendo porque en ellos hay un poco más de espacio se ve un poquito mejor estructurado y tú la verdad es que lo tienes todo amontonado que hacemos bueno le agregamos a nuestro formulario a la clase row le agregamos un margen con g3 venimos para acá recargamos y ahora sí ya lo podemos ver un poquito más separado todo se ve de mejor estructura y ya tenemos obviamente lo que es nuestro formulario bueno aquí algo nada más para agregar es que nosotros yo estoy agregando aquí solamente columnas nosotros pudimos haber agregado aquí el tamaño de pantalla que queramos por ejemplo poner col md6 no sé col lg6 col xl ok y obviamente va a ser exactamente lo mismo pero adaptado a las pantallas o al tamaño que nosotros querramos tener va ahí en fuera todo es exactamente de la misma manera perfecto pues tenemos ya nuestro formulario creado amigos ya tenemos todos los elementos ustedes pueden pueden ver aquí bastante código van a decir daniel eso es demasiado código si está muy complejo no ya pudieron revisar los videos en realidad es bastante sencillo nada más que si nos lleva un poquito más de trabajo realizarlo va y como pueden notar se ve exactamente exactamente igual que en la parte en la parte de abajo va y esto obviamente cuando ustedes lo llegan a ser responsivo cuando ustedes quieren revisar si es responsivo pues sí en realidad si es responsivo cuando lo hacemos chico ojo vean como aquí ya este código postal se ve un poco eh atontado en la parte derecha porque bueno porque yo le estoy indicando que nunca va a cambiar si yo le indicara vamos a poner por ejemplo donde está el código postal aquí le vamos a poner call md2 ok vamos a venir para acá recargamos vean como ya cuando llega a una pantalla chica automáticamente el código postal se pasa solito en la parte de abajo y ya no se ve obviamente ahí atorado pero bueno eso ya depende del diseño que ustedes ustedes este estén pensando en realizar por ahora amigos vamos a dejar hasta acá este video espero que les haya gustado ya saben que si tienen alguna duda déjenla aquí debajo en los comentarios o enviénmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau